este vehículo había sido robado por dos sujetos en la calle marsella en el municipio de guadalajara a toda velocidad intentaron escapar así que tomaron la avenida lópez mateos cuando llegaron al cruce con la calle pegazo en el municipio de zapopan perdieron el control del auto y terminaron sufriendo una volcadura el vehículo quedó bastante dañado cuando bomberos y policías llegaron al sitio los dos sujetos ya se habían dado a la fuga a decir de testigos utilizaron un taxi para escapar finalmente bomberos hicieron los trabajos de saneamiento y policías realizaron el proceso correspondiente con imágenes de enrique robles reportó para guardia nocturna armando parra